Amlo ya no será virtual presidente este miércoles. El Tribunal Electoral deberá avalar el computo final de elección del 1 de julio. Luego el candidato ganador recibe la constancia de mayoría a votos y una vez que se le entregue se le podrá llamar legalmente presidente electo. Sin embargo es hasta la toma de posesión, el 1 de diciembre de 2018, cuando López Obrador se convertirá en presidente constitucional e inicia oficialmente sus funciones como titular del Poder Ejecutivo. Acá te explicamos a detalle, próximo miércoles se entregan constancia de mayoría al término de la sesión de este viernes de la Sala Superior del Tribunal Electoral. La magistrada Janinho Talhoras citó a una sesión solemne el próximo 8 de agosto a las 10 horas para declarar la validez del computo de la elección presidencial. Ahí se hará entrega de la constancia de mayoría con la que se declara presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Sin ofrecer conferencia alguna, alrededor de las 14 horas AMLO se retiró de su casa de transición luego de la reunión sorpresiva con el excandidato presidencial José Antonio Mid. Fotos, Alejandro Aguilar Nale descartó cacería de brujas contra líderes sindicales de Pemexic. Enrique Hernández Rocío Nale García, futura secretaria de Energía, SENER, aseguró que Carlos Romero Deschamps no serán la Quina ni la Elba Esther Gordillo, quienes fueron perseguidos por los gobiernos. No, habrá cacería de brujas. Nosotros tenemos que construir para adelante, afirmó la diputada por Morena, quien sostuvo una reunión con Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente de la República. La diputada federal expresó que serán respetuosos de la organización sindical, especialmente de Pemexic. Los trabajadores tienen que resolver cuál es la situación, los trabajadores tienen que ver que no son los mismos tiempos y que habrá autonomía para ellos y ojalá que ellos resuelvan, manifestó la encargada de la agenda energética. Foto, Alejandro Aguilar, el Sol de México Enrique Hernández, el Sol de México luego de la reunión con José Antonio Mid, AMLO guardó silencio y no dio detalles sobre su encuentro. No voy a hablar de lo que ya dije en Face, ya expresé el sentido de la entrevista, dijo el político tabasqueño, quien pidió a los reporteros no apachurrar su jeta que usa desde su triunfo para viajar por toda la ciudad de México. El político tabasqueño pidió a los fotógrafos y camarógrafos tomar imagen de cómo no dejaban pasar el automóvil cuando se le pedían detalles de la reunión sostenida con el exsecretario de Hacienda y Crédito Público, SHCP, quien en campaña acusó de que AMLO era un peligro para México por su modelo económico del pasado. Uno al rehen de lo que dice y dueño de su silencio, soltó entre risas el ex jefe de gobierno la Ciudad de México, cuando le cuestionaban del por qué hacer una reunión con Mid en lo oscurito. Más adelante, mañana o pasado daré detalles de la reunión, o ya con lo que está en el vídeo o es más que suficiente. Fotos. Enrique Hernández barra Alejandra Aguilar Mid le desea éxito a AMLO el ex candidato presidencial del PRI, PWM y PANAL. Le deseo el mejor de los éxitos al frente de la presidencia de la República a Andrés Manuel López Obrador. Le agradezco mucho la reunión y la oportunidad de conversar. Le deseo arroba López Obrador guión bajo el mayor de éxitos. AMLO confirma reunión con Mid Enrique Hernández, el Sol de México José Antonio Mid Curibreña, ex candidato presidencial del PRI, PWM y PANAL. Es una persona honorable, quien me ha deseado que me vaya bien, dijo Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente de la República. Mid, es una persona, decente, buena y honorable, dijo el político tabasqueño, quien desayunó en su casa con el ex secretario de Hacienda y Crédito Público. Durante campaña, Mid acusó a López Obrador de ser una amenaza para la economía, la educación y el porvenir de las familias, porque su postulado económico era del pasado. También el político del PRI señaló que desde la campaña de AMLO estaban traicionando el punto dinero del fideicomiso para los afectados del sismo para comprar votos. Esta mañana ambos candidatos se suman a un encuentro prometido por el buen comportamiento, aumenta confianza de mexicanos en economía tras triunfo de AMLO en julio de 2018. El índice de confianza del consumidor, ICC, registró un incremento mensual de 14.8% en términos desestacionalizados, derivado de un aumento en todos sus componentes, informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, INEGI. De esta manera, en el séptimo mes del año, el indicador de confianza del consumidor se ubicó en 101.7 puntos, nivel que implicó un incremento mensual de 13.1 puntos, su cuarto mes consecutivo de incremento. Notimex, el sindicato mexicano de electricistas, SME, buscará tener una relación de diálogo y respeto mutuo con el próximo gobierno federal que encabezará Andrés Manuel López Obrador, a quien presentará sus propuestas para aprovechar el enorme potencial energético que tiene México, afirmó su secretario general, Martín Esparza Flores. Indicó que el mismo trato será para los nuevos titulares de las Secretarías de Energía y del Trabajo y Previsión Social, así como con el director de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, ante quienes siempre mantendrán en alto sus demandas, libertad sindical, respeto al derecho de huelga y salarios dignos. En entrevista con Notimex, el dirigente de los electricistas dijo que el país cuenta con alternativas para construir plantas de energía renovable como son las hidráulicas, eólicas, geotérmicas, de energía solar y hasta nucleares. ¡Gracias!